Bienvenidos a 50 de Cervantes. Y lo hacían para los reyes antes. Como una botana. Algo que está antes de otra cosa más importante, como en este, a veces se utiliza para la comida. Pequeñas representaciones teatrales a manera de sátira, a manera de comedia. Como una botana. Eso es el entremez. Esto fue 50 de Cervantes. Gobierno de México. ¡Gracias!